vamos a analizar la última ocurrencia de xavi que está en un barcelona en construcción y que la ha dicho muchas veces xavi hernández recordemos que llegó en noviembre del 2021 es decir hace ya más de dos años que tiene una plantilla en las cuales pues hay entre otros robert lewandowski 35 años gündogan 33 años oriol romeo 32 años marcos alonso 32 años y martínez 32 años mart terg stegen 31 años y sergi roberto 31 años y además dos fichajes cedidos como yo a canceló y el propio joao feliz cuando tienes un equipo de estas características no creo que es un equipo en construcción sino lo que quiere son resultados inmediatos pero no es nuevo no lo de xavi fijaros nos ha hablado cuando era futbolista muchísimas veces del terreno de juego del césped del de lo largo del césped de si estaba seco el campo este año su faceta entrenador nos habla de las estrellas del sol de la luna la verdad que se pone muy romántico el propio xavi hernández en la rueda de prensa también nos ha hablado y con tristeza de que la culpa la tiene la prensa también nos lo dijo de que quizás sea la suerte las lesiones que ya no juegan en locam la tristeza de que ya no es el barça que era antes pero nunca nunca ha asumido su responsabilidad pero la última la última la última la última es que es un barça en construcción un barça en construcción bien bueno vamos a analizar los gastos en fichajes de los últimos 10 años que ha obtenido el fútbol club barcelona o que ha desgastado el balance que presenta el fútbol club barcelona es menos 487 millones de euros esto le sitúa en el top ten de los club europeos que más o que peor balance presenta porque ha tenido un mayor gasto en fichajes frente a los ingresos el real madrid está en el puesto 28 con menos 193 millones de euros es decir el barcelona en estos 10 últimos años presenta 300 millones de peor balance es decir se ha gastado 300 millones más entre ingresos y gastos que fichajes que el real madrid pero es un único club que además se codea con el resto del club estado tenemos al manchester united que tiene un balance negativo que es el número uno de menos dos menos mil 245 millones el city con menos mil 14 millones de euros el chelsea tercero con menos mil 8 millones luego está el arsenal psg newcastle milán tonelan hosburg barcelona el puesto noveno y la juventus en el puesto décimo es decir es de los pocos club que se codea en cuanto a gasto de fichajes con los clubes estado y tenemos que aguantar qué que hay otros clubes estados en este país tenemos que aguantar cuando nos intentan las lecciones de gestión o de que son comercial guardiola de un país del rincón país pequeñito y que y que otros pueden gastar lo que ellos no gastan guardiola el barcelona hasta más que madrid ya está mucho más que madrid en los diez últimos años y luego tienes que aguantar que si estás en construcción cuando tienes un equipo partido en edad partido en juego no sabes a lo que juega que tuvo la suerte porque tuvo la suerte de ganar el año pasado la liga no sin ayudas y lo que no sabemos es cuál va a ser la siguiente xavi pero son una máquina de marketing ya hay que vendido ya como futuro balón de oro la min ya mal 16 años como he dicho en el otro vídeo no está para jugar en primera visión lo siento no está para jugar en primera visión insisto no es el futuro que tendrá este chaval lo desconozco porque con 16 años aventurarse a saber si va a tener va a tener un gran futuro es complicado pero está en fase formativa y le están metiendo 20 y 30 minutos por partido por un gol que hizo fermín lópez este ya tiene 20 años fermín lópez tiene la misma edad que jubbelingán me decís de verdad que fermín lópez es un futbolista para un equipo de primer nivel alejandro valde 20 años que menos vendía no tal ya tiene 20 años ha dejando el balde ojo mejor lateral izquierdo según decían en el chiringuito j jordi pero no sólo hay sino muchísima de la prensa porque no nos vamos a centrar solo en el chiringuito sino en cope y en otros muchísimos programas que era el mejor lateral izquierdo que había en el mundo y que va a ser una predicción brutal ahí lo tenéis suplente pedri 21 años no sé si por las lesiones que ha tenido porque es cierto que ojos ha perdido más partidos que bale pero cuidado de pedri no se puede decir nada no se puede decir nada no sabemos muy bien qué es porque es un centrocampista que no tiene gol pero tampoco de asistencias luego tenemos a ferrán torres por el que pagó casi 60 millones de euros ferrán torres casi 60 millones de euros se dice pronto en fin esto es lo que tenemos en el fútbol club barcelona nos quieren contar pues cada vez una milonga diferente para seguir alargando el relato lo que es cierto es lo que vimos ayer no es un equipo hoy de primer nivel está hecho de retales y el entrenador lo siento mucho no da con la tecla con lo cual desde aquí te pedimos xavi quédate